Como todos los años, la Hermandad de Jesús Nazareno ofrece el bono solidario para el desarrollo de la Semana Santa en la ciudad. Ante los pocos recursos del gobierno departamental, se espera la ayuda de la Alcaldía de Ocaña, pero aún no se ha concretizado ninguna cifra exacta que permita a la Hermandad iniciar con los preparativos. Y pues seguimos enviando cartas al diferente comercio para que nos sigan apoyando a diferentes familias. Estamos esperando la respuesta también de esas familias del comercio. Y nuevamente a la comunidad que el bono que nos corresponde a la Hermandad que siempre sacamos todos los años, que es nuestra seguridad económica para poder sofrir los gastos de la Semana Mayor. El bono tiene un valor de 15 mil pesos. El premio mayor son 5 millones de pesos, cuatro premios secos, los dos primeros de un millón, tercero y cuarto de 500 mil. La Hermandad espera que el aporte de la Alcaldía Municipal sea importante para que la Semana Santa de este año sea acorde a los 450 años de Ocaña. Nos ha manifestado una cifra que no la damos al aire porque hasta no concretar ese dinero sería especulación, como ha pasado algunos años. Él nos ha dicho que sí, que ya hay un dinero en gestión, que ya va a ser todo lo posible para entregárnoslo antes de Semana Santa, porque como ustedes saben siempre nos ayudan después de Semana Santa, entonces la incertidumbre es muy alta. esperamos pues esta semana reunirnos con él nuevamente para que nos diga exactamente el valor, para saber qué inversiones vamos a hacer y qué gastos podemos hacer en la Semana Mayor. Entre los gastos está la restauración de uno de los pasos de los días santos, la floristería que se maneja para las imágenes y los vestuarios de las mismas que son acordes a lo que se muestra. No nos lleguen los recursos antes de... No nos lleguen los recursos antes de...